A lo largo de un partido de fútbol hay situaciones en las que la tensión alcanza picos máximos y es a lo que venimos a reaccionar en este vídeo de hoy Momentos de locura, peleas y demás historias durante la temporada 2019-2020 Crazy Football Fights and Angry Moments ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Reaccionando Como ya os expliqué, momentos de palos duros en el fútbol Ya sabéis que, bueno, pues esa patadita a destiempo que te hace que te calientes Ese agarrón cuando te vas solo, ese insultito, cositas que hacen que se te haga aquí el clink y tú cojas y le claves una hostia al rival Si te gusta este vídeo o este tipo de vídeos o esta serie de reacciones te invito a que dejes un pulgar arriba Vamos a intentar pasar de los mil me gusta y ya sabes que si eres nuevo tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Además, en la caja de comentarios me encantaría que vosotros me propusierais temas a los que reaccionar Pueden ser cosas un poco violentas como esto o pueden ser, pues yo que sé, recopilaciones de rabonas Lo que vosotros queráis, abajo en la caja de comentarios y también comentadme cuál de estas situaciones que vamos a ver ahora es la más intensa Ahí vemos a Checo haciendo la garra, la garra del enterrador Vamos a ver qué pasa por aquí Vale, tenemos a Checo, pues a ver, pero ya empezamos con los piscinazos que te hagan así un poquitín en el pecho y se queja de la cara Madre mía, vale, le caza Bah, no te quejes tanto que te mete con la barriga, pavo O sea, que te mete con el pecto Por favor, hombre, por favor, hombre, por favor Madre mía, llega Onana Esto es un Ajax contra... Creo que un equipo... No sé contra quién será Porque estaba Oshinem Y Oshinem juega en la Liga, pero bueno La cazadina y a Morata Sale balón Ah, esto fue un partido que hubo un mogollón de polémica además Porque, de hecho, Morata decían que se había borrado para no jugar contra el Real Madrid Una movida un poco extraña Vamos a ver qué más tenemos por aquí Bueno, la cazaduca ahí a la rodilla Uf, hostia, cómo llega Llega como una bestia este y mea, eh O sea, se calienta, tira el balón Ojo, se calienta Bueno, este tipo algo quedó K.O. A ver dónde está la tangana Vale, llega este otro ahí, le mete el cuerpo ¡Hostia, viste cómo lo aparta, loco! Lo aparta como si fuese un hijo Mira, mira, mira Quítate, anda, quítate, anda Es que con cara hasta de pena Te pego una hostia que te mato Mira, eh Anda, quítate Hostia, vaya humillada, loco Y yo en plan, dada, quítate de aquí Y otros, pero, 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 ¿qué haces, tío? Meca, meca, meca El otro con los brazos arriba En plan, pero que no me dejan Y el Sócrates grapándolo El Rose ahí también grapándolo del cuello Ay, 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 ay Bueno, Shakiri, es Shakiri Es Shakiri, 14 No, no, Henderson No sé quién era, bueno Hostia, la hostia y al porterín Ay, 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 ay Somer Somer con... ¿Con quién? ¿Con Goretzka? ¿Estamos hablando? Hay calentada, ahí, hay calentada Bueno, el árbitro... El árbitro empotrándolo contra la red En plan de te tranquilizas Esto es de la liga de no sé dónde ¿Qué pasa aquí? Ojo, ojo, ojo Gol, vale, ¿y qué pasa? No entiendo nada Se van a poner el pavo El pavo cómo corre Pero qué pasa Pero qué pasa Pero qué pasa Me perdía Algo me perdí Van todos a por él Pero... Pero qué locura es esta A ver O sea, el pavo mete gol Pero, 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 pero ¿Qué está pasando aquí? Pero No entiendo nada A ver, hay un tío ahí tirado Creo que me perdí algo Algo me perdí No sé el qué O sea, este pavo metió gol Y todo el mundo quiere pegar ahí Pero no entiendo por qué Algo me perdí, tío Meca, pero siguen calentados El linier ahí Y la peña calentándose Delante del linier Meca, pero es que este va por el... Claro, el que metió gol Y hace así Y hace así Y hace todo por culo Meca, 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 meca Estos apuñetazos aquí Meca, 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 meca Meca, 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 meca Vaya buena, chaval Pero esto es una idea de pinza increíble O sea, no entiendo nada No entendí nada Creo que la única interpretación lógica Es que había que tirar el balón fuera No lo tiraron y metió gol Todavía calentado el Telles Telles calentado Benfica, Porto Amarilla para Telles Vale, pues ya está Aquí que tenemos Bueno, está agarrándolo, agarrándolo Y suelta el bracito Suelta el bracito Suelta un gancho Radonjic Uy, pero bueno Uy, pero bueno Meca, 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 meca Meca, 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 meca Meca, 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 meca Pero bueno, que suelta una hostia En toda la cara Mira el otro como lo grapó, chaval Meca, viste como... Meca, meca, vaya bueno, tío Le grapó Le grapó ahí la cabeza Como que te arranca el cráneo Pero bueno, pero bueno Bueno, bueno Esto es de locos esto, eh Uy, que levantada, loco Oh, shit Vaya hostia Verás Pum, pum Vaya puñetazos Con Yuguara 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 Believe Yuguara Believe, amigo Madre mía, vaya hostia Bueno, quedamos aquí Manchester City, ¿no? Si no me equivoco Es la camiseta del City Este tiro fuera Y Jerry Mina con Sterling Con Diñe por medio Pero bueno, pero bueno Oh, fuck Oh Oh, mama Oh, mama Vaya dos hostias Ajax PSV ¿Puede ser Ajax Feyeno? De Canteranos O algo así Su puta madre Vaya par de latigazos, chaval Sí, vale Correcto Roja Y el pavo se marcha a Tochinao Hostia, ojito, eh Ojito las levantadas, eh La pisa Se la lleva, tal No sé qué Uno que va cojeando por fuera Ah, no Le da patadina Le da patadina Se va para afuera Y se va a meter a de hostias Con uno del banquillo Son turcos estos, ¿no? Turquía contra no sé quién Madre mía Paradón del portero Y el defensa que se estrella Contra este Al pecho, al pecho Ahí Zenit Zenit Contra no sé quién Hostia, hostia, hostia Cabeza con cabeza Ahí La ruseada, papá La ruseada de rusos, eh Madre mía La ruseada total de Miral Turquía, ¿no? ¿O qué? Vale, gol de penalti Va por el balón Le empujan Se mete una hostia Le siguen truñendo ahí Le truñen Se truñen todos Richarlison Estamos hablando del Everton, ¿no? Sí, Gurson y tal Sí, sí, ¿no? Que vaya palos ahí, ¿no? En la portería Acabaron todos ahí contra la red Dándose duro Joder Southampton, ¿no? Everton Southampton O estoy flipando yo, creo Creo, creo No estoy seguro Pero bueno, a ver Cabo en la puta Si el pavo fue a coger el balón Y acabaron todos empotrados allí En la red Pickford calentado Pero bueno ¿Cómo llegó hasta ahí Pickford? ¿En qué momento llegó Pickford hasta ahí? Bueno, espectacular Esti la echa afuera Y ahí no sé qué pasó Bueno, nada Aquí Politano No, Politano no será Politano Un Inter No sé, hay cosas que las ponen demasiado rápido Y se me va la pinza, ¿no? Esti la echa afuera Se engancha con el otro Pero bueno, a ver Si la echaste tú fuera Y grapó a Jorginho luego El Henderson Y el Jorginho se parte Hijo de puta No sé qué Filho da puta Filho da putana Marcos Alonso Kovacic por ahí también Salseando Bueno, ahí me gola Y patadón Y otra levantada después Diego Costa en la tangana Palos de los buenos Tenemos a Carvajal con Diego Costa Enganchándose duro Vale, es que se levantó Se levantó Entró Saúl también Esto no me acuerdo yo de ello, tío Esto fue en la época de... Ah, fue en verano esto, ¿no? Sí, porque no llevan dorsales Excepto Oblak Si no me equivoco Sí, sí, esto fue en verano Bien ahí Bien ahí Roja y a Diego Costa Y roja Carvajal Sí, esto fue en verano Vale, vale, vale Es que no me acordaba Estaba pensando en Liga Ole, la levantada allí La patadina acá ¿Al Deulo era? No, no era el Deulo Sí, sí, era el Deulo El Deulo Feu Y enganchándose, enganchándose Ahí Deulo Con Jorginho Ay, Jorginho Qué travieso, ¿eh? Ay, Jorginho Toma cabezazo, chaval Pero bueno, pero bueno Pero bueno Te mato Te mato Falta ahí Tenemos falta De Leal y Calentado De Leal y Tochino Se levanta de caliente Bueno, la mela Es la mela, es Ximén Enganchándose con Uu, 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 uu Sí, la mela, la mela Sangra de Argentina Rose metiendo puño Huge Oh, oh, mama Oh, mama Bueno, bueno, bueno Vaya enganchaduca Vaya enganchaduca Bueno, ahí la camiseta estirando Vemos camisetas estirando Entra uno con un pelazo de la Virgen Virgil van Jek por ahí Que te pega una hostia Te arranca la cabeza Milner enganchado con la llana También Bueno, bueno Ayoze Ayoze caliente Ayoze caliente Tirando ahí de señalización Uu, mama Estoy, ¿eh? Lo, 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 lo Pero ¿qué ni es ir del pelo así, loco? No tiene estilista, ¿o qué? Bum, a volar Diego Costa ¿Es Diego Costa? No sé si era Diego Costa, ¿eh? Pero a volar Sí, sí, sí que era Diego Costa Le mandó a volar ahí un ruso Si no me equivoco Le da en el pecho Bah, esta fue suave, esta fue suave Pues el Diego Costa Bum, ¿pero qué es esto, hermano? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de fútbol americano? Mira, qué placaje, chaval Azaja Me caballa placaje, tío Me caballa placaje, loco O sea, literalmente Esto ya pasó a fútbol americano Moco, chaval Crystal Palace Contra Arsenal Arsenal Uf, el Gendouzi, ¿eh? No, no sé si el Gendouzi Hostia, qué plantillazo, loco Eso pica, ¿eh? Eso pica Le pide perdón Pero el otro se levanta Le empotra Nada, nada, se calmó Se calmó Llega Guaita por ahí A poner paz Penalti Hay penalti No pita nada No pita penalti Se levanta Y hostias A hostias ya A hostias Es que es Renato Sánchez No sé si es el Renato Sí, es el Renato Con Carvajal Con Carvajal, correcto Correcto, correcto Con Carvajal Otra vez en la copa Está de verano Madre mía, Carvajal Cómo estaba de hot En la copa de verano, ¿eh? Ahí va De Bruyne ¡Oh, mamá! A volar el Belga Uf, hostia Qué gochada Sneijderlin, tío Hostia, qué gochada Qué gochada, loco Qué gochada, tío Sneijderlin Uy, uy, uy Que se calienta Sneijderlin Uy, uy, uy Bueno, gente Pues la verdad Que este vídeo Ha estado bastante entretenido Ha habido buenas cazadas Buenas levantadas Buenos face to face Si queréis que haga más Reaccionando a, bueno Jugadas tensas Y o intensas Del mundo del fútbol Ya sabéis Abajo en la caja de comentarios Me lo podéis dejar escrito Apoyad esto con un buen like Vamos a reventar ahí Los likes duro Suscribiros todos Activad la campanita Compartidlo con vuestros colegas Y nada Pues en próximos vídeos Otra temática Que veremos aquí En los reaccionando Un abrazo Cracks de cracks Y recordad Fútbol No fútbol americano Como el plancaje Sí, eh Vaya hostia Vaya criminal Super Bowl Fútbol no 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 f